Se trata de la moto utilizada por Bonnie Wailin en el Mañana Nunca Muere, la película de 1997. Destaca por su motor de dos cilindros y 1.170 centímetros cúbicos. En su contra tiene el hecho de ser una máquina muy pesada al situarse en torno a los 360 kilos, lo que complicó en gran medida la realización de las diferentes acrobacias durante el rodaje. Jean-Pierre Goy, un aclamado motociclista francés, se encargó de la mayor parte de la secuencia. La acrobacia más complicada fue sin duda aquella en la que efectuó un salto desde un edificio de 21 metros hasta otro de 15 con un muñeco haciendo las veces de Wailin. Era tan peligroso que los cineastas habían previsto utilizar cables, pero Goy prefirió hacerlo de verdad. Únicamente se quitaron las aspas del helicóptero, que fueron añadidas después vía ordenador. El salto se obtuvo en la primera toma y el piloto resultó ileso gracias al empleo de una montaña de cajas de cartón para amortiguar su caída.